Están todas cuadrando La bandera sigue en alto y seguimos en espera del cuarto evento Y ya abren las compuertas y están en carrera A la parte de adentro, Mall Walker está dominando En los primeros 125 metros pescuesos sobre Mulca Que está en el segundo a cabezano Desde en adelante a la parte de afuera está pasando En los mil metros a Nodesdiana despega medio cuerpo Mulca Al segundo a medio Brickford Speed Adentro domina para el tercero a Mall Walker Que queda en el cuarto lugar El quinto a unos cuatro cuerpos lo tiene Orlando Princess Más atrás corre Miss Chris el último de Poison Charm Están acercándose a los 600 metros finales Y Brickford Speed domina por medio cuerpo Mulca Para el segundo a tres a Nodesdiana Cuatro ahora se aleja en el tercero a Don Mall Walker Cuarto el quinto lo luchan ahora Orlando Princess Y Poison Charm en los 400 metros finales Brickford Speed domina por cabeza Mulca Ataca afuera en el segundo a siete Poison Charm Se coloca en el tercero Mulca A la parte de afuera ataca y se está emparejando con Brickford Speed Aquí en los 175 finales sigue la lucha Mulca afuera ahora de los cinco al frente Brickford Speed no se devuelve a la carga Aquí en los cincuenta Brickford Speed a los cinco al frente Mulca vuelve están llegando a la meta y pareja Gran final gran lucha Toda la recta final Mulca afuera y Brickford Speed adentro Y solamente la fotografía va a definir el ganador de esta cuarta carrera Tremenda llegada Ahí tienen ustedes a J.A. García luchando con Edwin Castro Dos fenómenos Y en esa recta de llegada la cosa estuvo candente Mulca con J.A. García Y Brickford Speed con Wilfredo Roena Edwin Castro tercero quedó con Mall Walker Hay fotografía Tenemos que en esa recta de llegada Estaba en la delantera el ejemplar Brickford Speed con Roena Mulca se emparejó Y ahí comenzó la emoción en la recta de llegada Iban cabeza a cabeza Y ya cuando faltaban estos escasos metros Dos o tres o cuatro metros a lo sumo Tengo la impresión Tengo la impresión De que el ejemplar Mulca Ganó Vamos a hacerlo así Creo que ya no es Yo si me preguntan Yo vi ganar a Mulca Pero hay fotografía Es una llegada cerrada Oiganme Una llegada cerrada Mulca Y aquí los muchachos pues Vamos a ver Ahí estamos viendo los cuatro finales Ahí está por fuera El ejemplar El ejemplar Mulca Fíjense ahí como está levemente Con el hociquito Con el hocico El número dos Cuando se acercan al momento final A llegar a esa errada El monto de la exacta Doce mil seiscientos Doce mil seiscientos Ya vieron ustedes ahí A cámara lenta Como llegaron El número dos Mulca Y el número uno Brit for Speed Llegada cerrada Por fotografía Anotando en la pizarra El monto del pool Quinientos ochenta y tres mil Doscientos dólares Mientras tanto pues El Castro con Mulca Se quedó en la tercera posición No pudo mejorar De esa posición El cuarto llegó El número seis Poison Charm Llegó en la cuarta posición Según pude captar Quinto El número cuatro Orlando Princess Y los restantes pues El dos X Anot de Erdiana Y el número cinco Mister Pero Esto es Según yo lo vi llegar Falta el orden Oficial El monto de la exacta Doce mil seiscientos dólares Tenemos que Mulca Estaba en entry Con Anot de Erdiana Y este entry Cerró de primer Candidato El número uno Brit for Speed Brit for Speed Cerró De cuarto Candidato De cuarto Candidato Así que es la La exacta La 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 dos Uno O la uno Dos Depende de lo que Salga de la fotografía Depende de lo que salga de la fotografía Como ganador Prasional 423-1 Para Anot de Erdiana Anot de Erdiana Tomó la delantera Al darse la partida Pero después Rápidamente se quitó Voy a ir perdiendo posiciones Voy a ir perdiendo posiciones A Anot de Erdiana Creo que llegó penúltimo 46-1 Ya para Brit for Speed Uno Once Tres Dos mil doscientos Y la distancia de mil trescientos En tiempos de uno Dieciocho Fotografía Pero tengo la impresión De que Mulca Llevó la Le losiquito en la delantera Vamos ahora a dejarlo con Norman En sus comentarios Con la repetición De este interesante Cuarto evento Bueno todavía no tenemos El ejemplar Que ha llegado al frente Sigue el letrero de fotografía Mientras sigue el repeso De los Sigue el letrero de fotografía